Hoy en síntesis, sorprende intensa lluvia a los dos laredos, acusan a maestro de golpear a niños, pobladores linchan a mujer quemándola, todo esto y más en síntesis. Hola, feliz jueves, ¿qué tal el aguacero que nos sorprendió esta mañana? Parecía que se caía el cielo, buena noticia para el campo, no igual para muchos que hasta quedaron varados en sus casas ya que el agua les impidió salir. Alrededor de las 7 de la mañana se dejaron sentir las primeras gotas en algunos sectores y momentos después era prácticamente un aguacero. Muchas calles, como era de esperar, se quedaron completamente inundadas en minutos. A las 8 de la mañana ya se podía observar autos varados en calles como la Venezuela y la César López de Lara. La lluvia se dejó sentir en los dos laredos y causó algunos daños. Algunas piedras se desprendieron en el Boulevard Colosio, esto a la altura del zoológico de la ciudad. También en varios sectores se cayeron algunas ramas de árboles y letreros. Las posibilidades de lluvia siguen, así que extreme precauciones. Y pasando a otro tema, un maestro de la primaria de Donaciano Echeverría II fue destituido por presuntas agresiones físicas y psicológicas a por lo menos 10 niños de su grupo de tercer grado. Vamos con Edna Juárez que estuvo en el lugar y nos tiene el reporte. Muchas gracias Cristela, te comento que en esta ocasión nos encontramos en la escuela primaria Donaciano Echeverría, donde se han registrado casos de violencia de profesores hacia los alumnos. ¿Cuál fue el caso? ¿Cómo se dio cuenta? Porque les encargaron una tarea de qué es lo que les hacía el maestro en el salón de clases y al revisarla pues no me gustó lo que había escrito y me había comentado que iba a haber una junta. Yo no me imaginaba para qué tipo de junta era y era más que nada por la violencia que tenía el profesor en el salón. ¿Y su niño llegaba a veces con algún tipo de moretón? Yo lo vi dos veces con un moretón en la mejilla y una raspada en el ojo, pero él me dijo que eran juegos que tenían ellos. Hasta la fecha no me ha querido decir la verdad y yo siempre le decía, déjame ir a hablar con el maestro y se me decía, no, ¿a qué vas mami? ¿a qué vas? Hasta ahorita me estoy dando cuenta cuáles eran los... Y para que los niños no se queden sin atención, se van a juntar los dos grupos de tercero con el apoyo de madres de familia que van a estar ayudándole al maestro y se va a buscar el maestro que sustituya al profe que sale. ¿Es decir, si se constató que hay casos de violencia? Hasta ahorita se está trabajando en ello, hay personal del DIF que hizo unas entrevistas y no nos ha dado los resultados, pero a lo que nosotros tenemos sí hay casos de violencia. No vamos a hablar de violencia extrema, lo que los niños dicen según sus testimonios se les aventaba el marcador, se les aventaba la botella con agua, se les señalaba, se les dejaba parados, se los ponían a barrer, ese tipo de situación. ¿Por qué física y psicológica? Así es. ¿Desde cuándo? Nosotros lo detectamos apenas el día de ayer. Esto ha sido todo por mi parte, Cristela, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias Edna, y difícil este caso porque por un lado la violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia, pero también hay quien piensa que sí se requiere mano dura con los alumnos, tal vez no golpes, pero sí algunos castigos. ¿Usted qué piensa? Usted tiene por supuesto la última palabra. En otro tema, faltan solo 17 días para las elecciones. Le comento que en esta ocasión las candidatas del PRI y PAN comentan sobre el campo. Yalil Abdala Carmona asegura que los productores y ganaderos del primer distrito están desamparados debido a la eliminación de algunos subsidios y programas que anteriormente tenían y les ayudaban para enfrentar desastres naturales, principalmente. Laura Zárate del PAN dijo que proteger al sector campesino con programas que garanticen la recuperación de desastres naturales y reformar la Ley de Desarrollo Rural para inyectar recursos a dicho sector es la forma de fortalecer el campo mexicano. Ahí las tiene. Y pasando a otra información, un caso de extrema violencia. Esto sucedió en Guatemala. Resulta que un grupo de pobladores linchó a una mujer señalada de haber matado a balazos al piloto de un mototaxi. Al parecer sujetos atacaron al piloto de este mototaxi por lo que emprendieron la búsqueda de los supuestos delincuentes que lograron escapar de la turba. La fémina no ha sido identificada por las autoridades pues en el lugar hay tensión ya que esta fue quemada viva. Las imágenes por supuesto son horribles y aún así en las redes sociales el video en el que la joven es golpeada y quemada se ha compartido miles y miles de veces. Muy terrible por supuesto esta situación. De momento es todo. Yo le agradezco por su atención y lo invito para que mañana nos acompañe en otra emisión. Soy Alma Cristela Abriones. Esto fue En Síntesis. Las noticias cuando tú quieras.